Música Bien, ahora corresponde premiar al cuarto lugar El premio corresponde al equipo Limón Para quien pido, pues pase a recibir su premio Y este premio será entregado por el ciudadano José Barrios Música Bien, ahora corresponde hacer entrega del tercer lugar Y este lugar lo ocupó el equipo Junior Riumo Y el premio lo entrega el ciudadano Santos Alegría Representante de esta comunidad Música Bien, ahora corresponde al segundo lugar Y este lugar lo ocupa el equipo Guerreros Y el premio a la entrega formal El joven Ernesto Sánchez Armiento Bien, ahora viene a hacer entrega del primer lugar En la rama varonil libre Y este lugar lo ocupa El equipo Yucutindo Y el premio corresponde a hacer entrega formal al ciudadano Don Aciano Vázquez Quien es la persona quien lo donó Bien Por allá a ver, señor representante Algo falta más hacer entrega del otro premio Bien Bien Pues Con esto Terminamos la premiación Y Vamos a pedir A todos los deportistas Retomen su lugar Dejando libre ahí en el espacio Para que se formen las señoritas madrinas Bien Bien Como último número Tenemos La usura De todos los eventos En esta festividad A cargo del ciudadano Santos Alegría Ojeda Representante de esta comunidad Bueno Siendo Siendo Hoy Siendo hoy A las Ocho Y cuarto Del día 26 De diciembre Declaro formalmente Clausurado Todos los eventos deportivos Que se llevaron a cabo En esta fiesta Anual De la comunidad De Baja California Le agradezco al público En general Que nos acompañaron Durante los tres días De fiesta Que son El 24 25 Y 26 De diciembre Del año 2012 Como también Le agradezco A las personas Que me apoyaron Con los premios Y las diferentes actividades Que se realizaron Dentro de esta fiesta También También Le doy Mis más sinceros Agradecimientos A las señoras De esta comunidad Que me apoyaron En la cocina En otros Eventos También Y Pues ya no tengo Más palabras Como agradecérselo A las señoras Y como al público En general Que me acompañaron Ya que Con la gente Se hace la fiesta Sin la presencia De la gente No somos nada Entonces Yo les hago Nuevamente Una invitación Al público En general Para el próximo año Que nos vuelvan Acompañar En nuestra fiesta Anual Y también Les deseo Un feliz Retorno Y próspero Año nuevo Gracias Bien A continuación Queremos allí Que se Formen las madrinas Para que Hagan entrega De sus bandas A las personas Que les corresponde Y para cerrar Con broche De oro Se tiene programado Un grandioso Bailo Baila Perdón Amenizado Por el grupo Con inspiración Así es que después Al hacer entrega De sus bandas Le vamos a rogar Al grupo Que toque una melodía Para que Ellos rompan El baile Con sus madrinas Le pedimos A todas las personas Que Se pongan de pie Y den un paso Al frente Dirigiéndose Donde están Las señoritas Madrinas Y no se retiran Porque Tendrán que romper El baile Bueno Esperamos Nomás una seña Para que digamos Adelante Sale señoritas Madrinas Hagan entrega De sus bandas A quien corresponda Y una melodía Aquí de parte Del grupo Y así es que A bailar Se ha dicho Que se ha dicho Que se ha dicho Señoritas Madrinas Etos 8 3 4 4 2 7 2 2 3 2 2 2 3 Música 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 ¡Gracias! Allá con los grandes amigos, busquen su parejita, vengan a bailar, vengan a disfrutar de la buena música de Conspiración de la Sierra, compadre, con buen nombre pues. Allá con los grandes amigos, hombre, la gente que viene de diferentes lugares, la gente de allá del Frijol, la gente de San Mateo. Vamos a poner el ambiente, vamos a poner el ambiente para todos ustedes. Cuéntame todas tus penas, que los haré consolarte, porque fuerte y dichosa, aunque su vida pase. ¡Gracias! 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 Y sé que con el tiempo Tu amor se me ha demorado Ya puedes pasar los años Yo pienso ser igual A quien no ha hablado tu espera Y me quieres dormir Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas las esperas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha amante Yo te amaré con el alma Aunque nunca me quieras Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Gracias por ver el video. 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 Gracias.